Soñar con baldosas es síntoma de que queremos renovar nuestro interior para lucir completamente diferentes tanto en apariencia como en carácter ante los demás. Es como cuando decoramos nuestra casa, pero en términos oníricos hace referencia a nuestro interior. Otros intérpretes de sueños afirman que soñar con baldosas indica que vives a la última en tendencias y moda y que nunca dejas pasar la oportunidad para poder exhibir tu poderío. Hacer obras en casa y cambiar las baldosas no es algo barato por lo que en tu personalidad te centras más en lo exterior que en el interior de las personas. Otros expertos del mundo onírico aseguran que soñar con baldosas refleja que tu vida ha dado un giro importante y que ya no tienes que preocuparte por subsistir. Se abre ante ti una nueva etapa que afrontas con ilusión y puede ser debido a que tus condiciones económicas hayan mejorado drásticamente. Los significados de los sueños o sus interpretaciones son únicos y esto es fundamental para una buena comprensión ya que cualquier variación en un detalle de tu sueño puede hacer que la interpretación sea incorrecta. Como verás no tiene el mismo sentido soñar con una mancha en una baldosa que soñar con romper una baldosa de un golpe. Otras interpretaciones corrientes al soñar con baldosas que deberías conocer. Necesitas pisar firme y ser más decidido al soñar con una baldosa. Soñar con baldosas rota simboliza un periodo de crisis momentáneo en el que casi todo lo que haces acaba saliéndote mal. No obstante, sigues pelando y luchando para subsanar tus errores y salir reforzado de los pequeños varapalos que has sufrido. Soñar con baldosas que no encajan bien muestra que eres una persona perfeccionista y detallista. Eres incapaz de dejar una tarea a mitad o de que su resultado no sea el óptimo. Eres muy autoexigente y ello hace que te frustre ver cómo la gente se toma el trabajo sin ganas y sin espíritu de mejorar. Soñar con baldosas que estás poniendo indica lo meticuloso y atento que eres a la hora de trabajar. No sabes desconectar de tu trabajo y en tu familia te echan de menos a menudo porque siempre estás fuera por temas laborales. Eres admirado en tu empresa, pero ello te acarrea problemas a nivel personal con la gente que te quiere. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días.